No me he permitido dar la conferencia y todo esto. Hombre, muchísimas gracias, Domingo, a ti. Es un placer, al revés. Es muy interesante el tema y realmente importante, ¿no?, en estos días. Claro, bueno, pues cuando ustedes quieran ya comenzamos. Cuando diga don José o diga Víctor. Yo nada. Ya silencio. Ahora, ya. Es que me tenéis silenciado el micrófono. No podía hablar. O sea que, bueno, buenos días, Víctor. Buenos días, Pepe. Y buenos días a todos los que estáis conectados. La verdad es que había estado hablando hace cinco o diez minutos con Domingo. Hemos podido intercambiar algunas opiniones. Y la verdad es que es apasionante que hayáis organizado desde el Comité de Economía esta conferencia. Porque yo, cuando he visto la presentación, la verdad es que la veo con verdaderamente expectación y espero disfrutar muchísimo. Porque es ver la ingeniería como está presente en toda la guerra, en todo el pasado. Y comentaba con Domingo que los grandes olvidados de esta pandemia somos los ingenieros en cuanto a que si no hubiera sido por la ingeniería, pues la verdad es que el desastre, que está siendo muy grande, hubiera sido todavía muchísimo mayor e incalculable. Y los médicos, que gozan de todo mi prestigio y admiración por la negación que están demostrando, pues se hubieran tenido que ser casi como los hechiceros de la tribu, ¿no? Porque sin la ingeniería de todos los campos que tenemos desde la industria, el teleco, todos, transportes, al fin. El editor de ingeniería ha sido verdaderamente el que está también colaborando de una forma muy activa en la resolución de esta pandemia o minimizar los daños que están teniendo. Pero bueno, yo no me quiero entretener más nada más que Domingo, darte las gracias a Pepe y a Víctor por organizar esta jornada tan apasionante que como preámbulo de este fin de semana de confinados, yo creo que va a ser un... Vamos, yo voy a disfrutar muchísimo, no me quiero entretener, vamos con cierto retraso y darte las gracias a todos, especialmente a Domingo. Y como decía Víctor antes, que menos mal que os quede el instituto, no, el instituto está para apoyaros, ayudaros y en primer tiempo de saludo a iniciativas de este tipo y que se pueden prolongar todas las que queráis. Pepe es un gran defensor del instituto, es más, como le parece poco con lo que tiene con el Comité de Teleconomía, ha decidido crear otro comité, con lo cual estamos encantados, Pepe, con que colabores en el instituto, desde la Junta Directiva y enhorabuena por tu dedicación y a los cuatro que estén en pantalla lo mismo. Ya no hablo más, yo creo que Pepe también querrá decir alguna cosa más y darte las gracias, Domingo, por tu magnífica intervención que seguro que nos vas a dedicar. Muchas gracias, presidente. Lo primero de todo, presidente Pepe Trigueros, agradecerte que nos posibilites este espacio, igual que a la Junta Directiva, pues como punto de reflexión, que realmente es importante que en una situación compleja para todas las empresas, para la sociedad, pues tengamos personas tan activas como Domingo Martín, pues que nos haga pensar un poco en cómo podemos revitalizar la economía y a través de la ingeniería, ¿no? Como bien decías, tenemos mucho que aportar desde la ingeniería y nuestro objetivo, al fin y al cabo, es aportar a la sociedad desde nuestro conocimiento a aquellas mejoras que pensamos se pueden implementar, sobre todo para generar riqueza y empleo, ¿no? Que es lo más importante en estos momentos. Yo felicitar a Domingo también porque el momento no puede ser más oportuno y además el título Política Más Innovación, este binomio perfecto, pues es muy apropiado en un momento en el que ayer el subsecretario de Ciencia e Innovación compareció junto con la Secretaria General de Innovación en la comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Ciencia e Innovación, pues explicando que los presupuestos, que son los mayores que ha habido en Ciencia e Innovación, y que presentó también el ministro con el subsecretario la semana pasada. Y además, pues estamos o tenemos encima de la mesa el Pacto por la Ciencia e Innovación también, en la que están, pues bueno, distintas fuerzas políticas analizando, estudiando y se están adheriendo a distintas entidades, ¿no? Lo cual se ve, pues que una vez más el Instituto de Ingeniería de España, pues está en la punta de lanza, es de los temas candentes en la sociedad y en la política. Pues nada más, Domingo, Martín, felicitarte, Víctor, agradecerte también, pues tu presencia y colaboración y ayuda, y os dejamos la palestra, que sois las personas aquí importantes y las que nos vais a ilustrar, ¿no? Con vuestro análisis. Bueno, yo solo lo primero es darle las gracias a... Bueno, no sé si quería intervenir Víctor Izquierdo también antes. No, 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 gracias Domingo. Adelante con la conferencia. Daros las gracias a todos por haberme ayudado a hacer esta conferencia y sobre todo por lo magnífico. Ahora, y espero estar a la altura. No sé si podré estar a la altura de ello. Pasamos a la siguiente filmina. Tienes que compartir pantalla. Ah, perdón. ¿Comparto pantalla? Sí. ¿Ahora ya lo veis o no? Todavía no. No, todavía no. Vamos a ver. Espera, entonces, le doy hacia atrás. Yo sí lo estoy viendo. En el botón de abajo del zoom. Sí. Es que ahora me sale solamente el otro, el... Espera. Ahora no tengo... No tengo el... El zoom no lo tengo aquí. Voy a las anteriores. Le doy a fin de la presentación. Ahora lo vemos. ¿Lo vemos? No. No, estamos... Ahora. Ahora estamos en zoom. Ahora sí estoy en zoom. Perfecto. Bien, entonces, ahora le doy a compartir pantalla. Y empezamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Presentación. Bien. Bueno, estas son unas pequeñas aportaciones que he hecho aquí. Actualmente estamos viviendo una crisis muy seria con esta pandemia mundial que trata... Nos ha cambiado toda la vida a nosotros porque estamos acostumbrados a una vida social que no nos ha permitido realizar. La crisis está llevando de cabeza a gobernantes y profesionales de todo tipo. En orden a encontrar una solución que permite sacar adelante a las personas y además a la economía, porque las dos cosas son contradictorias. Si se confina a las personas, la economía se resiente tremendamente. Ha habido muchas otras crisis en la historia de la humanidad en las que se ha conseguido salir adelante. En algunas de ellas, se han sentado las bases para un futuro desarrollo posterior, mejorando la condición de vida, la calidad, etc. En todas ellas ha jugado un papel muy importante tanto el buen gobierno de las naciones como el buen hacer profesional de los científicos, que los han ayudado a superar la crisis mediante curiosas invenciones que posteriormente se han demostrado ser muy útiles para el desarrollo de la humanidad una vez pasada la crisis. Entre esas crisis pasadas, recordaremos la que llevaba a vivir Inglaterra en el siglo XX, que pasó a tener un imperio en todo el mundo, es decir, todo el mundo era prácticamente la Commonwealth. A comienzos del siglo, en el siglo XX, a sentirse incluso amenazada en su supervivencia en el año 1940, cuando las tropas de Hitler que habían llegado hasta Calais intentaron someter a Inglaterra. En esta crisis, en especial, los gobernantes se unían a los científicos con un binomio imbatible para resolverla. En aquellas condiciones críticas, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, pidió un esfuerzo especial a todos los científicos ingleses en orden a conseguir vencer al enemigo que se les venía encima. Y ahora vamos a pasar un poco antes. En 1935, Robert Watson Watt se había creado en el Ministerio del Aire un comité al desarrollo científico. Y entonces, los británicos querían encontrar lo que se llamaba el rayo de la muerte. Robert Watson Watt estudió el tema en profundidad y encontró que a través de que la BBC se quejaba de que cuando pasaban los aviones les interrumpían las emisiones. Hizo un estudio, hizo un cálculo y presentó un anteproyecto para localizar los aviones en hecho los bombarderos antes de que llegaran incluso a verse mediante las ondas sonoras. Esto, él presentó el memorándum ante este comité. El comité le dijo que adelante y entonces, bueno, pues lo empezaron a hacer. A comienzos de 1936 se hizo un experimento en Cavendry al lado de unas antenas de la BBC. El experimento dio resultado positivo porque se consiguió localizar a un bombardero Herman o algo así se llamaba Hanley-Page-Herford por medio de dos antenas situadas a 10 kilómetros de la antena de onda corta de la BBC de Davendry. Bueno, se le dio el visto bueno. Como el experimento había salido positivo en 1937 ya estaban operativas las primeras estaciones lo que permitió poner a prueba todo lo demás del radar. Los resultados fueron concluyentes. Se encargaron otras 20 estaciones. A principios de la Segunda Guerra Mundial había 19 construidas y listas para utilizarse que tuvieron un papel decisivo en la futura batalla de Inglaterra. Una de estas estaciones de radar se situó en la costa cerca de Ophornes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veáis una foto de las antenas que entonces se utilizaba. Y esta se convirtió en el principal centro de investigación sobre los radares. Las investigaciones dieron como resultado que era necesario aumentar la frecuencia del radar para poder aumentar la distancia a la que se detectaban los aviones. Pero había un problema. El diodo de Fleming, que había sido inventado en 1901, no respondía bien a las altas frecuencias. Entonces, probaron con los antiguos receptores de Galena. Y los receptores de Galena sí que respondían bien, pero se destruían enseguida. Entonces, pidieron un poco la colaboración de los estadounidenses. En julio de 1938, Wasson Watt fue nombrado director de comunicaciones del Ministerio del Aire. Y en breve fecha se realizarían las pruebas a gran escala del sistema, que más tarde se conocería con el nombre de Chain Home. Chain Home es cadena del hogar en la que se localizaba e interceptaba a un bombardero antes de que actuara. Los informes, vamos a ver una filmina donde se ve primero otras antenas más. Entonces, no se llamó radar. Entonces, Wasson Watt lo llamó radiofinding. La palabra radar fue creada después por los estadounidenses o los americanos. En 1940, las antenas de radar cubrían toda la costa de Inglaterra. Por aquí la ven. Es decir, tenían un margen de actuación bastante amplio. Entonces, lo que hacían realmente era que desde estas antenas se mandaban los informes a la control room que estaba en Ubridge. Ubridge estaba en unos suburbios de Londres subterráneos a 18 metros bajo tierra de forma que no se pudiera hacer. No lo pudieran bombardear. Porque, claro, si era un sistema para localizar a los bombarderos pues había que evitar los bombardeos. Una vez que se localizaba en esta control room todo ya veremos cómo porque hay fotos de ella. Entonces, desde esta control room que estaban los jefes de escuadrón y, bueno, estaban realmente incluso alguna vez llegó a estar Churchill y algún día llegó a ir hasta la reina Isabel II. Se daban las órdenes a los escuadrones para que salieran a combatir a los enemigos. Estos eran los grupos que había de escuadrones. Este era el sistema que se había inventado y que desde luego los alemanes no conocían. Perdón, antes de todo eso antes de esta siguiente de esta siguiente vamos a pasar a la anterior. Este es el sistema que se seguía. Los alemanes conocieron la Cheinhof pero creyeron que era un sistema de comunicaciones que servía únicamente para establecer comunicaciones en Inglaterra y que no servía para ninguna cosa más. Nunca llegaron a saber que estaban siendo vigilados y que además que tenían todo el sistema tan completo o tan bien organizado que lo hizo el que entonces era el Mariscal del Aire un señor de cara muy adusta que llamaban tenía un sobrenombre en inglés que le llama Stuffy precisamente por eso pero que sin embargo era un hombre que tenía mucha imaginación y además mucha inventiva y fue el que de acuerdo con Watson Boat inventaron todo todo este sistema de la Cheinhof por otra parte para el radar los ingleses inventaron un sistema que permitía hacer ya ondas microondas permitieron habían inventado unos magnetrones en la colaboración que hubo entre Inglaterra y Estados Unidos primero para aumentar el control necesitaban frecuencias más altas entonces se inventaron e inventaron este sistema del magnetrón el magnetrón es una especie de diodo de vacío que los electrones van dando vueltas mediante tiene un imán muy potente que le hace dar vueltas entonces llega un momento en que cuando llegan al ánodo hay unas cavidades resonantes que resuenan a microondas y se producen impulsos de microondas de muy alta tensión y de muy alta potencia este sistema que lo inventó en principio Watson Watt Churchill se decidió colaborar con los estadounidenses y cogió y mandó a un señor en una operación que se llamaba la misión Tizar mandó a Edward Bobon era un colaborador de Watson Watt lo mandó con varios tipos de magnetrones a Estados Unidos bueno cuando Estados Unidos estaba los magnetrones iban metidos en una caja pensar que en aquellos tiempos en el año 40 ya Inglaterra estaba sometida estaba digamos sometida a un a un bloqueo por parte de las tropas alemanas o por parte de los alemanes entonces temían que cayeran poder de los alemanes los magnetrones iban en un cofre con agujeros de forma que si lo atacaban lo tiraban al mar y se destruían el barco no fue atacado llegó a su destino y llegó a los lo pudieron ver los estadounidenses cuando lo vieron se dieron cuenta de que era una cosa en la que ellos no habían pensado conocían ya el radar pero no habían pensado en producir microondas de esta forma entonces bueno se decidieron a colaborar con ellos de todas las maneras posibles y de hecho colaboraron colaboraron en el tema de lo que hacía falta el diodo detector de esas microondas Russell Hall era un señor era un estadounidense que en 1940 seguía trabajando digamos un poco porque le gustaba más que otra cosa en los cristales él siempre había creído que los tubos de vacío ya no tenían nada que hacer y que el futuro estaba en los cristales colaboró con los ingleses en hacer este tipo de aquí esto es un diodo moderno de punta de contacto pero en hacer esta S hay un memorándum suyo en una en una entrevista que le hizo el IEE el 6 de febrero de 1975 pues habla de esto de los diodos de punta de Germania y de los diodos de punta de silicio hay que entender que todo esto se hizo en guerra y todo era todo se hacía bajo secreto de guerra entonces no quedan más que no quedan más que algunos hilos sueltos porque todo se destruyó prácticamente en aquella época aquí vemos el radio galena este es el detector el detector simplemente fue diseñado en 1901 fue por un por un hindú que descubrió que un cristal de galena con un con una punta era capaz de detectar las ondas de radio aquí tenemos los primeros diodos estos ya se usaron es de 1940 40 40 al final del 40 o mediados del 40 aquí los tenemos los diodos que fabricaron en Estados Unidos y que se veía estos son los fabricantes que le dieron un millestón de la en el en el instituto en el IEE el IEE como le llamamos entre los ingenieros normalmente ya ven que siguen siendo esta es la estructura la estructura que tenían ellos que siguen siendo aquí con la S siguen siendo diodos de punta de contacto vamos a pasar un poco adelante los diodos de punta de contacto les sirvieron hubo un señor el Barthe Brattain que trabajó con Russell Hall y que después con John Bardin y William Bradford Shockley inventaron el primer transistor de puntas el primer el primer transistor de puntas no parecía muy muy sencillo de construir en gran escala y entonces el William Bradford Shockley su jefe diseñó dos años después en el 48 el primer transistor de unión en el año 56 a los tres se leció el premio Nobel la invención del transistor al que dio paso el diodo de punta que se había inventado en la guerra prácticamente los científicos la consideran como tan importante como como las como fue la invención de la máquina de vapor porque dio lugar a que todos aquellos equipos que habían sido en otros tiempos y sobre todo para la guerra aquellos equipos que eran muy 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 complicados pues pudieran ser prácticamente hechos de forma muy pequeña bueno pasamos ahora al año 40 aquí tenemos la recepción Rung en la Chen Hong una foto en la que se ve a las a las chicas las trazadoras se les llamaba todas eran mujeres porque los hombres estaban combatiendo en la guerra o estaban digamos en otro en otro sitio pero las mujeres inglesas colaboraron en firme ya lo verán están viendo lo que le dan en la pantalla de rayos catódicos las antenas del radio finding como le llamaban entonces todas estas informaciones iban a estas chiquitas que tienen los auriculares estas chiquitas con unas pértigas cuando veían cuando se aproximaban los aviones enemigos tenían una una especie de cajita donde ponían enemigo y el número de enemigos que llevaban y los colocaban en un gran mapa que había allí en la Chen Hong encima de la Chen Hong estaban los estaban los jefes que eran los que bueno a veces estaban al lado como aquí se les ve que están al lado pero normalmente estaban en la parte de arriba y veían el mapa y podían tener una vista exacta de toda la situación de cómo de cómo estaba el tema este es otro control aquí se le ve a los a los jefes que normalmente estaban en la parte alta las trazadoras se están poniendo con las pértigas la situación de lo que de cómo estaban este es un mapa un poco de la cobertura que tenía el radar ya ven aquí que Inglaterra pues por lo menos pues tenía casi la mitad de su territorio tenía de cobertura los planes alemanes para la invasión de Gran Bretaña eran los avances planificados era hacer aquí una especie de cabeza de puente en Brighton y de ahí continuar hacia Londres pero lo primero que tenían que hacer era eliminar todos todas las defensas que tenían todas las defensas aéreas que tenía Inglaterra entonces su primer objetivo era eliminar la raza por completo de la forma que fuera primero a base de los 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 marcos consiguieron evitar que la Royal Navy pasara por Calais Calais era completamente ahora ya de los de los alemanes y por aquí no podía pasar ningún parque ahora lo siguiente era la RAF la RAF aquí tenemos un primer ataque el primer ataque que se hizo realmente se hizo desde Calais lo que pasa lo que pasa es que luego se intentó también hacer desde ya ven hasta desde Holanda se mandaron para atacar al centro en la parte alta de Inglaterra y también desde aquí desde Francia la Francia ocupada desde el Abre y desde Cherburgo pues tenían una serie de de hangares donde mandaban los Messermis alemanes Inglaterra tenía muy pocos aviones al principio prácticamente tenían eran aviones viejos eran estos los hurricanes en concreto que se usaban para para usar se usaban más que nada para entrenar a la gente pero tenían muy pocos entonces cuando cuando Churchill entró y tomo lo que dice tomo unas notas del diario ABC del 29 de junio de 2016 Churchill logró reunir entre julio y agosto bueno poco antes del comienzo de la batalla en Inglaterra Gran Bretaña contaba con una fuerza aérea formada principalmente por viejos aviones que únicamente servían para enseñar a volar a pilotos novatos sin embargo a partir del comienzo de la contienda éstas se fueron reforzando a sabiendas de que Hitler buscaba bombardear sus defensas costeras con aeroplanos para posteriormente invadir por tierra las islas así fue como Churchill logró reunir entre julio y agosto de 1940 292 Spiffire y 462 hurricanes por su parte los nazis sumaron 809 meses en 1109 en el norte de la Francia ocupada listos para cruzar el canal de la mancha al final de la batalla bueno esto son unas notas de la BC son así el 31 de octubre del 90 del 40 la situación dio un vuelco en favor de Gran Bretaña tras tres meses de contienda la RAS logró derribar 610 Messermy por tan solo 361 Spiffire los números totales también favorecieron a los británicos pues tiraron a tierra 1733 aviones y acabaron con 3368 pilotos por tan solo 1173 aeroplanos ingleses y 510 aviadores aquí tenemos el otro el gran mito el Spiffire el Spiffire se convirtió en una leyenda de la aviación prácticamente hoy día todos los los amantes de los vuelos quisieran tener un Spiffire o quisieran por lo menos haber volado en un Spiffire para ver exactamente la BBC realizó en el 2010 un documental realizado por Colin y Evan McGregor sobre la batalla de Inglaterra con testimonios de algunos de los pilatos supervivientes en Inglaterra había cuatro sedes de control room el control room es ahí donde las trazadoras con las pértigas ponían la situación la principal esta es situada al oeste de Londres en Ubriche en un lugar secreto a 18 metros bajo tierra una de las trazadoras Joan Van Chave que es esta que tenemos en pantalla de 19 años escribió en sus ratos libres en secreto un diario donde contaba los pormenores de cada día especificando que hubo tres días de ataques continuos el 15 de agosto el 30 de agosto y el 15 de septiembre en que Alemania realizó el último el último gran ataque aquí vemos los Messermid saliendo y atacando ya en el aire en los suelos en el en el esperando esperando órdenes aquí ya saliendo ya lo han cogido con con el este nada más que les decían que atacaban los los alemanes pues ellos automáticamente tenían que salir corriendo tenían no sé si 10 minutos o 20 minutos tenían muy poco tiempo para arrancar el avión y salir adelante y aquí el ataque alemán y el 54 Escuadrón que va atrás ellos uno de los más famosos aviadores alemanes fue Adol Galán Adol Galán aquí lo vemos varios Messermid Adol Galán un Messermid y ellos también Adol Galán vivió hasta 1996 y en sus memorias cuenta que nunca encontró ningún contrincante de tal tan digno como los de la RAF a pesar de que él me parece que derribó más de 100 aviones de la RAF aquí están el otro de los el Escuadrón 87 de la RAF el diario y aquí vemos cómo salen los como están despegando Elizabeth Anderson María un momento por favor aquí aquí vemos a Churchill Elizabeth Henderson una trazadora de Jim Hill y el Escuadrón Polaco del Escuadrón Polaco comentaremos lo que pasó lo que pasó precisamente el día 30 de agosto resulta que iban y estaban haciendo una visión únicamente de esto de cómo se llama de de comprobación de lo que había en el aire cuando dieron un ataque que vinieron una serie de Messermis a atacarles recibieron la orden de los jefes máximos de regresar a base pero sin embargo los el Escuadrón del 303 los polacos parece ser que o porque no loyeron bien o tal atacaron a los alemanes y no solamente los atacaron sino que lograron vencerlos por lo tanto cuando cuando ya regresaron a tierra el digamos sus jefes les echó primero un rapapolvo porque no habían hecho su recomendación pero luego le dijo que habían sido unos héroes porque habían conseguido lo que creían imposible vencer a los alemanes ellos solitos hay que entender que que hay algunas situaciones curiosas que luego las veremos aquí lo tenemos hay un escuadrón polaco mire aquí tiene uno que dice que tiene 126 victorias sobre los alemanes lo tienen aquí puesto hay que entender que hubo uno de los aviadores polacos resulta que los nazis habían matado a su mujer y a su hijo entonces se había convertido prácticamente en una máquina de matar bien es lo que hay John Adnaz fue cuando por equivocación el día 30 de agosto un alemán bombardeó Londres Hitler montó en cólera y dijo que a partir de entonces Churchill mandó a John Adnaz como como pasajero y a un piloto a bombardear Berlín y bombardearon Berlín no hicieron daño prácticamente a nada pero lo bombardearon en un momento en que estaba justo visitando está visitándoles el ministro ruso al que Hitler trataba de convencer de que los británicos estaban ya a las últimas y tuvieron que irse a una tuvieron que irse digamos a un refugio entonces el ministro ruso les decía bueno si los británicos están ya en las últimas como es que nosotros tenemos que refugiarnos en un en un refugio bien a John Adnaz fue condecorado con la cruz a la victoria porque prácticamente su avión se incendió y él consiguió regresar vivo y sano a Maduras pero a esto a Inglaterra en Londres como ven pues bueno después Hitler mandó bombardear Londres y bueno Londres prácticamente se quedó lo que ocurre es que esto fue una una estrategia errónea en un sentido la primera estrategia que siguieron los alemanes fue bombardear las torres aquellas que habíamos visto antes aquellas torres eran muy difíciles de coger entonces Gebel se le ocurrió y sobre todo después del bombardeo de Berlín a bombardear Londres al bombardear Londres ya no bombardeaban las torres de radar y por lo tanto el radar podía seguir funcionando perfectamente realmente Churchill era lo que quería este era el escuadrón que defendía Londres según el museo de Ventilitar la defensa de Inglaterra dependió del valor de sólo 2.937 pilotos británicos y aliados la edad media de los pilotos era de 20 años conforme la lufaza alemana trataba de destruir la RAF y ganar la superioridad en el aire en preparación para esa bajalla los pilotos volaban varias veces al día para interceptar los ataques sin descanso de la lufafe sobre los cielos británicos hay que entender que los pilotos de la RAF como estaban digamos al lado podían salir varias veces a atacar a los alemanes mientras estuvieran en gasolina mientras tuvieran combustible mientras que los alemanes cuando se les acababa el combustible tenían que ir al canal de la mancha y volver esto fue prácticamente fue importantísimo también para que les ganara hubo pilotos de 16 naciones que volaron y lucharon juntos contra la lufafe que sobrepasaba la RAF tanto en aeroplanos como en pilotos aunque parezca increíble la RAF derrotó a la lufafe y les fue forzado a abandonar sus planes para invadir Inglaterra 534 pilotos murieron durante la batalla de Inglaterra otros 422 fueron heridos el señor que hizo que diseñó todo este sistema fue el mariscal del aire Wood Owen que era un gran organizador y bueno aquí está Wood Owen Churchill con el signo de la victoria porque el día prácticamente el 15 de septiembre se hizo el último ataque alemán cuando el día 17 se recibieron una orden en Calais diciendo que la operación sea Lion es decir el ataque por tierra de Inglaterra quedaba suspendida sin Edie Wood Owen al principio bueno como no era un hombre que se llevaba muy bien con sus jefes al poco tiempo le le quitaron el puesto después con los años le han hecho una le han hecho una estatua porque realmente fue el artífice de la de la batalla de Inglaterra el primer ministro británico expresó una famosa frase la incelibre deuda debido a los británicos nunca en el campo de los conflictos humanos tantos han debido tanto a tan pocos este es un monumento que está hecho en Londres al lado del Támesis a los pilotos de la batalla de Inglaterra bueno y con esto prácticamente pues acabamos uno de los temas que era la batalla de Inglaterra en la actualidad además de usarse el radar para la seguridad de los vuelos para detectar bancos de peces para sancionar los automóviles que circulan a velocidad mayor de la permitida las microondas producidas por el magnetrón se usan en casi todos los hogares para calentar las comidas es decir casi todos tenemos en nuestra casa un horno de microondas que tiene un magnetrón que nos sirve para calentar las comidas como vemos aquel invento que se hizo debido a la guerra pues al final se ha convertido en un bienestar o en una mejora de la calidad de vida de las personas para comunicarse entre sí los alemanes utilizaban una máquina de telegrafía encriptada a la que llamaban enigma la encriptación había sido hecha por moebius tenía unos tambores una máquina había caído en poder de los de los polacos y los polacos ya habían encontrado algún sistema para detectar el el sistema de moebius de cristal con un solo tambor pero los alemanes entonces le pusieron tres esta máquina tiene tres tambores y llegó a haber hasta máquinas con cinco tambores que iban cambiando aleatoriamente la letra la letra en la que se enviaba la telegrafía ya estaba en cristina ya estaba digamos codificada la telegrafía estaba codificada con un código el código Baudot el código Baudot se había inventado lo inventó un francés en 1874 y era una secuencia de ceros y unos de cinco impulsos de ceros y uno que tenía todas las letras dos elevados a cinco son treinta y dos entonces permitía permitía treinta y dos posiciones pero haciendo dejando una posición para cambiar cifras y otra posición para cambiar letras se conseguía coger tanto las cifras como las letras en telegrafía esto se empezó a usar en todo el mundo a partir del año cuarenta y cinco con el TELES el mismo día que empezó la guerra llamaron el gobierno británico reclutó en vez de estar cerca de Londres a sus mejores científicos para que cifraron los mensajes de los alemanes entre ellos estaba Alan Turing que se encargó de las funciones lógicas de la máquina otra de las personas importantes del proyecto fue Tomás H. Flowers que enseñó el coloso se construyó el coloso el primer ordenador de todos y bueno esta es una fotografía de Blackgate Park actualmente hoy día se conserva dentro una estatua de Turing bueno no estaba así cuando los alemanes no estaba tan bonito Alan Turing construyó primero una una máquina para detectar una máquina electromecánica para detectar los el código de los de los alemanes que era esta el código Nisma que era la máquina bombe esta era la máquina bombe se construyeron hasta 200 pero George mandó destruirlas todas al acabar la guerra y ahora solo se conserva una que ha sido reconstruida según los planos que se conservaron en los museos esta es una foto realmente es casi un dibujo de una de estas que están en los museos vamos a hacer un poco de camino hacia atrás Turing diseñó en el año 36 tenía 24 años en Cambridge escribió un libro sobre un computational numbers donde habla de una máquina universal que permita calcular todos los números que hicieran falta y que fueran calculables incluso después volvió sobre esa máquina y la convirtió en la máquina universal de Turing que era capaz de hacer tanto cálculos como proceso de textos mucho antes 100 años antes Charles Bagalli había diseñado una máquina analítica que no llegó a construirse y esta máquina analítica pudo inspirar a Turing pudo inspirarlo esta es una suposición mía nada más estamos hablando de 1800 y muy poco por aquel entonces Ada Byron la hija de Lord Byron era una matemática magnífica y además muy amiga de Bagalli un ingeniero italiano hizo un ingeniero militar Luis Jiménez Abrea hizo un artículo sobre la máquina de la máquina de Bagalli en esta máquina de Bagalli le pidió a Ada que la tradujera porque él no entendía el italiano entonces Ada lo tradujo en un verano pero no solo lo tradujo sino que aumentó más el doble de puso seis notas la nota seis la nota G de la A la G la G estaba dedicada a los números de Berluigi en este apartado Ana describe con detalle las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica este código está considerado como el primer algoritmo específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador estamos hablando de 1842 y 43 posteriormente en 1975 en Estados Unidos se hizo un lenguaje de un lenguaje de programación para el para el ejército y a la hora de ponerle el nombre se acordaron de que aunque de Ada quedaba muy poco porque su madre había hecho destruir todos los todos los escritos sin embargo Bagalle los conservó y se encontró a través de Bagalle que ella había hecho el primer el primer algoritmo codificado para que una máquina lo procesara con rutinas y con sus rutinas además entonces a Ada le dieron al lenguaje de programación este le pidieron el sobrenombre de Ada es la única mujer que tiene un lenguaje de programación con su nombre y Turing participaba de los hechos de los dos tanto tanto era capaz o tanto diseñaba diseñó una máquina universal como también diseñó un sistema para para programar el abreviate es código o desoperation Thomas H. Flower era un ingeniero que trabajaba en teléfonos en Bigging Hill la que hemos visto antes el sitio donde hemos visto antes entonces Thomas H. Flower en el año 42 o 43 inspirándose en la máquina universal de Turing construyó el Colossus el Colossus la máquina Colossus Mark tenía 1500 válvulas electrónicas se hizo una prueba funcional el 8 de diciembre de 1943 fue desmontada con un mensaje real cifrado en enero del 44 tuvo éxito fue seguido de nueve máquinas Colossus Mark 2 la primera de ellas se instaló en junio de 1944 mientras que la Mark 1 original fue convertida en Mark 2 la máquina Colossus número 11 se terminó justo al final de la guerra la máquina Colossus Mark 1 tenía 1500 válvulas electrónicas la Colossus Mark 2 con 2400 era cinco veces más rápida y más fácil de operar que la Mark 1 ambas características aumentaron considerablemente el proceso de codificación la Mark 2 se diseñaba mientras la Mark 1 era construida aquí tenemos otra vista del Colossus todo esto Churchill tanto las bombe como el Colossus los mandó destruir al acabar la guerra y ahora se han vuelto a reconstruir pero en el museo los ha vuelto a construir ahora vamos a pasar un poco al diseño de los de cómo fueron naciendo poco a poco los ordenadores Turing junto con su preceptor Max Newman que había sido profesor de Manchester construyeron bueno entre los dos o Max Newman con bajo bajo el diseño de Turing construyó el Manchester Mar 1 en 1948 bien además trabajó en su software además en el hardware pero la máquina universal de Turing que él quería construir era el Pilot el Pilot AC Automatic Computer Electronics este fue el primer ordenador británico construido en 1950 según la máquina universal de Turing y no por completo ya ven que tiene un montón de tubos electrónicos este ya tenía menos ya tenía menos vamos a ver el AC tenía aproximadamente 800 válvulas termoiónicas y usó líneas de retardo de mercurio para la memoria principal el tamaño original de la última era de 128 palabras de 32 pero que más tarde se amplió a 352 palabras finalmente en 1954 fue añadido una memoria de tambor de 4.996 palabras su velocidad de reloj de base un megahercio era el más rápido de todos los relojes de las primeras computadoras británicas el tiempo para ejecutar las instrucciones era muy dependiente del lugar en que se encontraban en la memoria debido al uso de memoria de retardo de línea una inserción podía llevar de 64 a 1024 microsegundos la máquina tuvo tanto éxito que la versión comercial de los mismos llamada Deuce fue construida y vendida por la compañía Englis Select el Pai Lozace se apagó finalmente en mayo de 1955 y se le dio al Museo de Ciencias de Londres donde permanece hoy en día aquí tenemos la consola que tenía de instrucciones que tiene una serie de computadores luego veremos luego veremos la parte americana aquí vemos el código hace una cinta perforada de teletipo el teletipo era la máquina que se usaba para dar entrada y salida a todos estos ordenadores normalmente a los primeros ordenadores y que en lugar de usar el código este de Vodó que era de 5 momentos se cambió a 8 momentos 8 impulsos y es el código que se utiliza hoy día es el código ACI el código ACI es una variante una variante perfeccionada del código Vodó pasamos a otro tema que Turing ya hizo en 1950 en 1950 empezó a estudiar sobre la inteligencia artificial de las máquinas y entonces basándose en un en un juego de imitación en donde hay tres personas un interrogador un hombre y una mujer el interrogador está separado de los otros dos y sólo puede comunicarse con ellos a través de un lenguaje que entienda el objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer y quién es el hombre mientras que el de los otros dos es convencerlo que son la mujer este es un juego que se jugaba en Inglaterra pues bueno pues en su artículo de 1950 computing machinery and intelligence Turing sustituyó a uno de los interrogados por una computadora y cambió los objetivos del juego reconocer a la máquina X realizaba unas preguntas y la máquina quedaba aprobada si X no detectaba quién la respondía esto es lo que se llama TC Turing que todavía todavía hoy se sigue utilizando para comprobar la inteligencia artificial de una máquina una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndolo creer que es un ser humano decía Alan Turing antes de la existencia de los ordenadores Turing no solo teorizó sobre la base de su funcionamiento sino también sobre sus problemas así mientras ideaba su máquina definió el problema de parada o halting problem al afirmar que no existe ningún algoritmo general que pueda averiguar si una operación iniciada será finita o no si es infinita el ordenador se cuelga Turing vaticinó de este modo que los ordenadores se colgarían hoy cuando una computadora cae en un bucle infinito debemos conformarnos con reiniciar la máquina esto ya fue detectado por Turing antes incluso de que los ordenadores se construyeran bien ahora vamos a Estados Unidos en Estados Unidos en Pensilvania en 1946 se construyó el primer ordenador este ordenador tenía 18.000 tubos electrónicos y consumía una cantidad de corriente tremenda además los tubos se estropeaban cada pocos días y era muy complicado detectar qué tubo en el que estaba averiado este ordenador funcionaba con el sistema que funcionamos nosotros con los números del 0 al 10 era en era en sistema decimal otra vista del ENIAC ya ven aquí que era enorme y tenía 18 y consumía casi 174 kilovatios la programación era un ordenador programable pero la programación se hacía mediante estos cables gruesos y varios conmutadores y lo hacían curiosamente unas mujeres del ejército de los Estados Unidos estas mujeres aquí tengo los nombres eran Betty Snyder Holberton Jan Jenny Svarty Kathleen McNulty McCauley Antonelli Marilyn Berskopf Messer Ruth Yeterman Teitelbaum y Francis Blas Spencer unos años después se llegó a un acuerdo en la Universidad de Pensilvania para que bajo la tutela de John von Neumann John von Neumann había estado en contacto primero con Max Neumann el preceptor de Turing y con Turing Max Neumann le había dado a conocer el artículo este de Computational Number sobre la máquina la máquina universal de Turing estaban en contacto con Turing este fue el primer ordenador que ya era binario ya trabajaba en base 2 probablemente por iniciativa de Turing no se puede asegurar porque todo es eran eran sistemas las las comunicaciones en la guerra estaban cifradas en fin todo era y era secreto de guerra y todo el tema aquí está John von Neumann con tales que tenía la estructura de los ordenadores modernos control por programa almacenado basados ambos en la máquina universal de Turing por fin pasando los años hubo que llegar al año 81 cuando por fin por fin la máquina universal de Turing nos llegó a todos nos llegó el primer ordenador personal lo hizo IBM en agosto de 1981 en esta siguiente filmina podemos ver las diferencias entre el primero y el último que hizo de ordenadores personales IBM el primero salió al mercado en el 81 el último salió 20 años después el primero ya ven que tenía un Intel Celeron a 4 un Intel a 477 megahercios y la CPU ya iba a 1 gigahercio 20 años después la memoria de 64 kilobits iba a 512 megas muy duro el primero no tenía el segundo ya tenía uno de 20 gigabits que nos hará reír a todo lo que tenemos ordenador hoy día el sistema el sistema operativo era CPM o IBM PC2 tenían tenía dos se podía se podía coger el que se quisiera el CPM valía 500 euros y el IBM PC2 o Microsoft MS2 valía 100 dólares perdón euros dólares entonces ¿qué ocurrió? que todo el mundo cogió Microsoft Microsoft era una empresa que entonces estaba iniciándose en el año 81 en el año 20 el sistema operativo ya era el Windows a 28 completamente distinto el precio era de 5.000 dólares el primero con 64k de memoria y el precio del net vista ya era 599 dólares la décima partida además con un monitor de 15 pulgadas Turing en 1945 ahora pasamos ya al reconocimiento que se hizo que se hizo Turing en 1945 fue galardonado con la orden del imperio británico esta es la cadena que le hicieron la orden del imperio británico permitía que en su escudo de armas se pusiera el escudo de la orden del imperio británico Timberles Lee es caballero comandante en Manchester le hicieron una estatua esta es la estatua que se conserva en Manchester en la universidad hay un edificio hay un edificio también que se llama el edificio de Turing esta es una plata que se puso en la casa donde vivió el año en el año 2004 la anterior estatua se puso en el año 2001 en Surrey posteriormente se lee el 5 de junio de 2004 el 28 de octubre de 2004 se hizo otra estatua en Surrey es digamos la otra estatua más de Turing en resumen de todo lo que hemos hablado la investigación y el desarrollo en el ámbito militar ha sido es y será fuente de numerosas invenciones que terminan aplicándose en el mundo civil un claro ejemplo del que debería tomar nota el mundo civil de que invertir en investigación más desarrollo más si es importante y rentable ya lo vimos que el magnetrón que de Wasson Watt pues al final ha acabado en todas nuestras casas la solución de los mayores retos pasa por poner talento a trabajar conjuntamente la formación de centros de ideas altamente cualificados como la radio RSA de Estación o el RACLAS del NASA Cuse Instituto Technology entre cuyos miembros han surgido hasta 10 premios Nobel son claros ejemplos un argumento se refuerza con hechos el éxito del experimento de Aventry resultó fundamental para cometer a los autores inglesas de la viabilidad del concepto invertir en el desarrollo del radar reforzando lo que los cálculos ya decían el conocimiento científico es de valor estratégico pero hasta cuando se ve amenazado por diversas situaciones contiendas crisis la colaboración con terceros es preferible abandonar cualquier línea de progreso interna es lo que hizo Churchill mandando los magnetrones a Estados Unidos la implicación completa del gobierno de Inglaterra en la fabricación de aviones y de sus mejores jóvenes talentos como pilotos y diseñadores de equipos consiguió de este modo vencer una situación de crisis que había hecho claudicar a toda Europa aquí les pongo un poco la bibliografía de algo que yo hice unas pinceladas internet la Wikipedia los mil estones de leyé el texto de la entrevista a Russell Hall y estos dos documentales que los pueden coger en MV Group el ABC de 29 de junio y hay una revista sobre el Nacional Geographic un especial sobre Alan Turing de Rafael Laos Beltra que se publicó en 2016 esto es todo muchísimas gracias por la atención prestada y perdonen si he sido un poco rollo que seguro que lo he sido perdón si hay alguna pregunta hola 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 domingo felicitarte la verdad es que no solamente no nos has defraudado sino que nos has bueno nos ha puesto de manifiesto todos tus profundos conocimientos y a mí desde luego más ilustrado en una parte de la historia que vamos ni pensaba la relación tan importante de la ingeniería con la guerra que bueno lo que se pretendía en esta disertación enhorabuena domingo enhorabuena domingo porque la verdad me ha entusiasmado muchas gracias don José muchas muchas gracias bueno no sé si como decía domingo hay alguna cuestión pregunta habría que abrir los micrófonos en su caso o ver el chat no sé si tienes tu domingo acceso al chat yo ahora mismo si yo si tengo acceso al chat si si lo estoy aquí viendo de Juanelo Juliano a todos muchas gracias bueno no don domingo suena muy mal por favor llámeme domingo porque si no será don don que es de campana pues bueno que veo muchas felices yo creo que sí bueno yo simplemente igual que el presidente pues felicitarte domingo agradecerte tu esfuerzo y tu tiempo y bueno gracias por la magnífica exposición yo no sé si he conseguido hasta la altura de tal pero bueno he hecho un poco lo que he podido la verdad es que lo importante es que se vea que lo que se inventó en la guerra nos ha servido a todos a la larga y bueno de una de las cosas que fue el magnetron que se ha salido el ono microondas que lo usamos todos del radar pues han salido muchas cosas pero muchas cosas hoy hasta los pescadores los utilizan para localizar los bancos de peces cuentan que a Watson Watt en los últimos años de su vida los pasó en Canadá y le pusieron una multa por ir a exceso de velocidad y entonces se dice ojalá que no lo hubiera intentado comentaba en plan de broma pues nada es fantástico pues nada muchas gracias no sé desearos oye a todos un feliz fin de semana y que cuidaros mucho lo mismo lo mismo digo que a cuidarse mucho todos y bueno muchas gracias por todo tanto aviso por haberlo escuchado con paciencia usted don José por haber hecho y bueno y me encuentra a su disposición para todo lo que quiera yo estoy en estoy en el comité para todo lo que usted disponga pues Víctor no sé si quieres añadir algo Víctor o nada simplemente simplemente agradecer a Domingo la exposición y agradecer la oportunidad esta porque yo no me había enterado y ha sido gracias a un email de última hora que he recibido y inmediatamente he dicho esto me interesa y la verdad es que es que me ha venido muy bien a lo largo del día y me agradezco muchísimo de haberme enganchado a tu conferencia enhorabuena Domingo muchísimas gracias muchas gracias y a todos los asistentes por supuesto agradecerles y que se cuiden mucho bueno a todos los asistentes muchas gracias por su atención eso está claro que es lo más que es a eso gracias